¡Qué padre! ¡Ya estoy en mi casa! ¡Lupi! Pero ¿por qué pasé si no es mi cumpleaños? Porque para nosotros es como si hubieras vuelto a nacer. Así es. ¿Quieres? ¡Mordida! 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 Lo logró. Lo logró. No sabes cuánto le pedí a Dios tu señor que así fuera. Gabriel es un sol, ¿eh? Le das las gracias de mi parte por mandarte el video. También de mi parte, por favor. Oye, y pásame ese video. Claro. No, lo puedo de la felicidad. ¿Estás emocionado? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo? No, ¿eh? ¡Mordida, hija! ¡Mordida! ¡Mordida, hija!